Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. ¿Qué te parece si antes de comenzar nuestra enseñanza oramos a Dios para que Él esté en medio de nosotros? Cerremos los ojitos y digamos así, Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más nos podemos unir en nuestro hogar para escuchar tu palabra. Te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros y hoy nos vas a enseñar una gran historia en la Biblia. Te pedimos que nos des entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. En el día de hoy vamos a estudiar un gran milagro de Jesús. Jesús camina sobre el mar. Podemos encontrar esta historia en el libro de Mateos 14, 22, Marcos 6, 45 y Juan 6, 15. Todas hablan de lo mismo pero visto desde otros ojos. Este hecho ocurrió luego de que Jesús hiciera un milagro de alimentar a cinco mil personas con cinco panes y cinco peces. Jesús hacía todos estos tipos de milagros para enseñarnos que Él siempre está con nosotros. Él es muy poderoso. Después de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a solas a orar y le dijo a sus discípulos que suben a una barca y lo esperen del otro lado del mar. Al anochecer estaba allí solito Jesús pero la barca estaba ya muy lejos y era azotado por las olas porque el viento era muy fuerte. Y cuando era más de la medianoche Jesús fue a donde estaban sus discípulos y fue caminando sobre el mar. Y los discípulos vieron a Jesús sobre el mar y se asustaron y decían, es un fantasma. Y se pusieron a gritar de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, no tengan miedo porque yo estoy aquí. Y Pedro le respondió, señor si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue a donde estaba Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó, señor sálvame. Y al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo, tuviste tan poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo agarró de la mano y subieron a la barca. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó y llegaron a la orilla. Entonces lo que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad tú eres el hijo de Dios. Te adoraremos y te serviremos. La enseñanza que Jesús les traía esta vez a sus discípulos era la confianza en él. Ellos en este momento tenían un corazón temeroso y solo podían pensar en que en cualquier momento el arca se podía hundir. Cuando vieron a Jesús andar sobre el agua, tuvieron mucho miedo y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús le dijo, no teman, soy yo. Cuando Pedro vio a Jesús, seguramente sintió una gran calma porque sabía que Jesús estaba allí para ayudarlos. Pero igual tenía un corazón dudoso y le dijo, si eres tú, ordena que vaya contigo. Pero cuando empezó a caminar sobre el agua, empezó a ver a su alrededor y sintió un gran miedo porque había muchos vientos alrededor, muchas olas. Así que comenzó a hundirse. Pero el Señor le preguntó, ¿por qué tienes tan poca fe? le dijo Jesús a Pedro y lo subió a la barca y el viento se calmó. Qué gran enseñanza, ¿no? Nada malo podrá pasarnos si Dios está con nosotros. Solo tenemos que tener fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza que tenemos en Dios, de que Dios nos va a cuidar en todo momento. ¿Cuántas veces nosotros como niños nos sentimos con ese gran miedo? Cuando vamos por la calle y un gran perro nos quiere morder, cuando estoy en el súper y mamá se pierde, o cuando estoy enfrente de una gran circunstancia. Tenemos la confianza de que Dios está con nosotros, como hijos de Dios, solo tenemos que confiar en Él y saber que Él nos va a cuidar en todo momento. El Salmo 23 dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Salmos 4.8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso no tenemos que temer a lo que está en nuestro alrededor, porque el Señor estará con nosotros. Así que ahora, con un corazón confiado en el Señor, vamos a orar. Y le vamos a decir así, Señor Jesús, te damos gracias, porque una vez más pudimos escuchar tu palabra. Podemos saber que podemos confiar en ti en todo momento, porque tú estarás con nosotros en cualquier circunstancia. Si estamos en peligro, tú estarás con nosotros. Si sentimos miedo, tú nos vas a guardar, porque ponemos nuestra confianza en ti y tenemos fe en ti. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, continuamos con nuestra actividad. Lo que vamos a necesitar es una hoja de color, una hoja gruesa, 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 una hoja blanca y pedacitos de hojas blancas. También vamos a usar colores, marcadores, pegamento, una tijera y manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es dibujar en nuestra hoja algo así. No necesariamente tiene que ser una hoja de estas, puede ser una hoja de carpeta y le ponemos algo durito atrás. Puede ser un cartoncillo y lo pintamos o decoramos con colores. Luego de dibujarlo así, vamos a recortarlo y vamos a dejar una parte de nuestra hoja. No la tiremos. Tiene que ser de color celeste porque vamos a hacer que estamos simulando un mar. Ahora lo que le vamos a hacer a nuestra hoja es hacer el mar y vamos a hacer nubes. Listo. Acá yo ya dibujé el mar, ahora en otra hoja vamos a hacer las nubes y las vamos a pegar. Y lo pegamos. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un pedacito de hoja y vamos a dibujar a Jesús. Yo acá ya lo marqué con lápiz y ahora lo remarco, lo recortamos y lo pegamos. Bien. Gracias por ver el video. 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 Así. Luego vamos a agarrar nuestro versículo clave que se encuentra en Mateo 14.27 que dice Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y vamos a pegarlo en la parte de abajo, así. Y bueno chicos, hasta acá la enseñanza de hoy. Dios los bendiga muchísimo, portense bien, háganle caso a mamá, hagan todas las tareas. Y si Dios quiere nos vemos la clase que viene por este mismo medio, nos vemos chicos, Dios los bendiga mucho. Chao, que tengan una hermosa semana. Y no olviden subir sus fotitos con sus trabajitos, Dios los bendiga muchísimo.